¡Gracias! ¡Gracias! Los de la novena ya están en la recta final 500 para el disco El 7, For The Jump 4 cuerpos y cuarto lo sigue adentro El 3, Lady Davon Por fuera el 5, Pepe Pig Abierto, corre el 10, Surfery En el medio viene corriendo el 4 Southwest, por dentro el número 1 Sahir en los últimos 250 Mermol puntero, el 7 For The Jump, el pescuezo de ventaja Pasó el 3, Lady Davon Por fuera corre el número 5, Pepe Pig Abierto el 10, Surfery En los últimos 70 metros el 3 Lady Davon Varios cuerpos de ventaja Ganan la novena y cruzaron el disco Rússoles 24, Lady Davon Y인가 El Palabin Gracias. Gracias. Gracias.